Buenas noches Sandra, aquí seguimos. Podemos deciros que acaban de informar que a las 10 de la noche se va a disolver esta concentración, así que vamos a aprovechar estas horas para seguir conociendo a gente que está en esta concentración. Por ejemplo, a Amparo Mezzias, que te llamabas. Buenas noches Amparo. Buenas noches. ¿A qué te dedicas? Soy taxista. ¿En el taxi se nota la situación de crisis en la que estamos viviendo? Mucho, como en todos los sectores. Quiero contestar a la señora, que se jodan, jódete tú, que no tenemos miedo. Con calma, con calma Amparo. Supongo que te referías a Andrea Fabra, la diputada del Partido Popular. Vamos a seguir con las preguntas, sobre todo para saber por qué os concentráis aquí, al lado del Congreso. De alguna manera para desestabilizar a estos ladrones que nos están robando y nos van a seguir robando. Muchos de los periodistas del sector de los medios españoles dicen que sois antisistema. ¿Tú te consideras antisistema? De este, sí. ¿Y qué pretendes, reformar el sistema o acabar con él? Por supuesto, acabar con este. No funciona ni la ley electoral, ni los presupuestos, no funciona nada. Y además lo saben. ¿No te parece un poco injusto generalizar con todos los políticos, por ejemplo, cuando se canta no nos representan de la misma forma que parece injusto que muchos medios os generalicen a todos y os llamen a todos antisistemas? Sí, pero como hay una ley electoral que no corresponde a la justicia, pues tenemos que estar en contra de todo. ¿Pero no crees que muchos de los políticos que se reúnen ahí dentro sí que representan a ciudadanos que los han votado? Pocos, muy pocos. ¿Por qué tienes esa opinión? Es que mucha de la gente que los vota es para que estén ahí. ¿Por qué crees que no representan a esos ciudadanos que votan? No lo representan porque no les late el corazón del pueblo, no están aquí, no están viviendo lo que estamos viviendo día a día. El paro, la subida, el hambre, las dificultades, no reflejan nada. Amparo, en tu día a día, más allá de tu trabajo en el taxi, ¿en qué te afecta la crisis, los recortes y la nueva política económica de los últimos años? Pues mi hija, la compra, lo que a todos, la subida de la luz, del agua, la corrupción, el robo tremendo, la injusticia, es como una desesperación tremenda. ¿Que estéis aquí al lado del Congreso significa que rechacéis de plano la política parlamentaria que se lleva a cabo ahí dentro? Por supuesto, que nos escuchen, solo que nos escuchen. Pues esta es la petición de Amparo a los diputados del Congreso, que los escuchen. Muchas gracias, Amparo, por estar con nosotros. Gracias. Bien, como todas las edades y con todas las opiniones aquí reunidas. Seguiremos buscando a alguna persona más antes de que se disuelva la gente y lo entrevistamos en una siguiente conexión. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Muchas gracias, Gonzo. Si ves algún momento de peligro, saca tu carnet de prensa. Bueno, mejor grita, ¡que soy compañero, coño!